Creo que la señal viene de aquí ¡Qué raro! Parece que algo está interfiriendo con la señal del radar ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¡Sonic! ¡La Esmeralda está aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡Gol! 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 ¡Ya! ¡Me caches! ¡Eh! ¡No está mal! ¡Qué de mo... ¡Eh! ¿No se supone que esto irá a ser más rápido del mundo? ¡Oh! ¡La nueva competencia!